Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Nelly Valle. El día de hoy les estoy haciendo un video que les debía desde hace semanas atrás, que es el video de los esmaltes de fases. Yo ya les hice pequeños videos cortitos, tanto en mi Instagram como en los YouTube Shorts o en el canal de TikTok que también tengo, mostrando varios de los colores en mis uñas. En realidad creo que ya los hice todos, pero no les había hecho la reseña completa de cuánto me duraban, del tema del brillo, si no habían funcionado bien. Así que un poco tarde, pero aquí les dejo el video. Primero vamos a ver todos los colores y después les cuento un poquito cómo me fue con estos esmaltes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron los colores? A mí de verdad me encantaron. Yo estaba esperando muchos de esos colores desde hace tiempo de Natura, como este amarillito, pero es un amarillito pastel, o el celestito, o hasta este moradito de acá, que es el Lila Caracas, que me encanta. Y no habíamos tenido estos colores con una, así que de ese lado yo estoy súper súper contenta. Los colores que más me costaron aplicar, porque en la primera capa no se veían bien, fueron justamente estos. El amarillo Bogotá, el coral Atacama, que son los más claritos, porque en la primera capa como que quedan medio transparentosos y el color a veces no fija tan bien, entonces tendría que echarle sí o sí una segunda capa. De todas maneras, por ejemplo, hoy me eché solo una capita de este Lila Caracas, y no es que se vea mal, pero obviamente si queremos que el color se vea mucho más intenso, pues vamos a necesitar una segunda capita para que no se vea tan transparentoso, o como que en zonas un poquito más claras y otras un poquito más oscuras. Y en cambio, por ejemplo, en mi otra uña tengo el Roxo Georgetown, que me parece que es violeta, y se ve súper bien con una sola capa. En temas de brillo, pues como verán, son muy brillosos, y los siete días que estuve con los esmaltes mantenieron el brillo, la verdad es que me quedé sorprendida, así que súper súper bien, aunque sean económicas, están de una súper buena calidad. Me fue muy difícil grabar este video, porque estuve que me pintaba y me despintaba, a veces tres o cuatro esmaltes por día, y me tomó varios días terminar de hacer esos 16 colores que tenemos, entonces me fue difícil hacerlo, pero se logró, y ya tengo por fin este video que tanto esperaba. En temas de duración, en mi mano derecha la verdad es que me duraron intactos tres o cuatro días, que es creo que la mano que más uso, porque soy diestra, tanto para lavar las cosas, para limpiar, entonces creo que por ahí hubo mayor desgaste, pero en mi mano izquierda sí me duraron una semana completita, obviamente echándole encima el top coat para que sequen bien, para que se mantengan, y yo creo que con un cuidado un poco mejor que el mío, pues tal vez sí hasta me duraron un poco más en ambas manos, pero pues en este caso, como les digo, la mano izquierda me duró mucho menos y la mano derecha al revés, la mano derecha mucho menos y la mano izquierda mucho más, igual pueden ver los colores, los verdes en mi unboxing, el ciclo número 12, ahí muestro cómo estaban para esos días, mi mano derecha gastada y mi mano izquierda pues casi casi intacta, igual, como verán, el brillo es muy bueno, súper bonito, en los siete días también se mantuvo, lo que sí he sentido es que el aroma es un poco fuerte, a diferencia de los uno, lo siento un poquito más fuerte, aunque estos siguen siendo igual veganos, sin los diez químicos, hipogénicos y de alta cobertura, pero sí siento que el aroma es intenso, o tal vez me he acostumbrado a ya no olerlos tan fuertes como los esmaltes normales, y siento que estos están fuertes, pero nada más, la presentación me parece que fuese pequeña, porque vienen 6 mililitros, pero la verdad es que te alcanza un montón, creo que yo tengo un montón de esmaltes y nunca he acabado ninguno, porque aunque parezca poquito, te alcanza para muchas, muchas pintadas, entonces dudo que me los acabe, y están como que a un súper precio de lanzamiento, entonces creo que está para aprovechar, están muy juveniles, está como para regalar a personas un poco más jóvenes que no tienen colores tan sobrio, y pues con la variedad de colores que tenemos, la verdad es que yo soy encantada, creo que es una de las mejores ventajas que tiene esa nueva línea de colores de fases, hay algunos que son edición limitada, así que si no han revisado bien, revísenlo para que los puedan comprar, y no se olviden que si desean comprarlos, me pueden escribir a mis redes sociales, que siempre las dejo arribita, o pueden comprar directamente en mi tienda online, que también siempre la dejo por aquí, o en la descripción, para que les llegue directamente a sus casas. Bueno, eso es todo, avísenme si me faltó decir algo, escríbanme cualquier duda en los comentarios también, les mando un fuerte fuerte abrazo, cuídense mucho, y ya nos vemos en un próximo video. ¡Chao!